Bueno, si soy yo la Fedrica, que quieres un saludo personalizado, claro que sí y ya llenaste todos los datos diciendo quién es la persona que lo va a recibir, qué día, en qué formato y cuál es el motivo del mensaje. ¡Ay, qué bien! ¿Y ya llenaste también todos los datos de tu tarjeta de crédito o de débito? ¡Ay, pues entonces ya dentro de poquito yo lo grabo y estoy a punto de mandártelo! Y nosotros sí recibimos los mensajes verdaderos, no como palazuelos que se los envíe el mismo. ¡Gracias! ¿Y ustedes qué esperan para llenar todos los datos y que yo les mande un saludo personalizado? ¡Los espero!